... Rápidamente a la provincia de Córdoba, Marta Perino, adelante, ¿qué está pasando? Sí, en un escenario montado en la calle frente al local partidario, ya está hablando Juan Schiaretti, que se haya proclamado como gobernador electo de esta provincia. Escuchemos porque está acompañado además con Masa, con todo el masismo, La Baña y varios dirigentes. Escuchemos. Lo mismo, y agradezco el llamado de felicitación del gobernador de provincia de Buenos Aires, Daniel Sion. También agradezco el llamado de felicitación del secretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zanin. Lo mismo que del gobernador de misión. Y también quiero agradecer el llamado de felicitación de la señora presidenta de todos los argentinos, ¿qué me habló para felicitación? Lo mismo es que otros dirigentes, entre los cuales destaco al intendente de la ciudad de Córdoba, el doctor Ramón Mestre, que también llamó para felicitación. Quiero, por favor, por favor, por favor, compañeros, esto es una fiesta y a todos debemos respetar, porque esto es una fiesta de la democracia. Y nosotros estamos, para sumar, nunca, para agradecer a nadie. Quiero saludar al pueblo de Córdoba, a nuestro pueblo, que nuevamente de hoy, una elección decidible, consolidando la democracia con su voto. Y vaya si es importante para los que sufrimos en nuestra juventud, la falta de democracia que la mime. Cada vez que hay una elección, triunfa. Y hoy triunfó la democracia en Córdoba. Quiero agradecer a quienes nos votaron y a aquellos que no nos votaron. Quiero decirles también que nuestro triunfo jamás, jamás nos hará caer en la tentación de la arbitrariedad. Jamás nos hará caer en la tentación del auto-abitarismo. Por el contrario, nosotros, con toda humildad, siempre llamaremos, como voy a llamar, como gobernador, a todas las fuerzas políticas de Córdoba para implementar políticas de Estado. Voy a llamar a las fuerzas de la producción y el trabajo, como voy a llamar también a todos los credos religiosos que se expresan en el Comipaz, como también a todas las organizaciones no gubernamentales, porque al acuerdo del progreso lo hacemos entre todos. Y nunca un gobernador puede hacer lo que él quiera, sino que siempre debe escuchar y dialogar. Y tampoco vamos a caer en tentaciones de no respetar las instituciones. Para nosotros es sagrada la libertad de prensa y es sagrada la división de poderes y la independencia del Poder Judicial. Por eso no nombraré a ningún juez y lo hará, como no hace hasta ahora el Consejo de la Magistratura. Y tampoco vamos a tener la tentación autoritaria de castigar a aquellos intendentes que no comunen con nuestra manera de pensar. Nosotros no somos partidarios de la chequera y el lápido. Por el contrario, yo estaré al servicio de todos los intendentes y jefes comunales, de los 427, para que puedan aplicar su programa de gobierno y para que juntos sigamos haciendo progresar a nuestra cosa. Y actuaremos así como siempre he actuado, porque soy un convencido que sólo los que no tienen seguridad y no tienen firmeza en sus convicciones, caen en la tentación de la soberbia, de la arbitrariedad o del autoritarismo. Y yo, respetando a todos, a todos los que piensan distinto, tengo firmeza en mis convicciones, porque llevo dentro de mi alma y dentro de mi corazón la mejor doctrina creada en la historia de la patria, que es la de Juan Perón y la de Eva Perón. ¡Uy, respetando a toda nuestra y en la encuesta de la La absoluta certeza, todos los cordobeses, que desde el primer día de nuestro mandato, junto a Martín Yachor, que expresa la juventud y la renovación de la política, porque fue lo único nuevo que hubo en las fórmulas que él compitió hoy por la elección a gobernador y vicegobernador. Junto a él y a aquellos intendentes que en nuestra fuerza suman más de 45, los intendentes que tienen menos de 40 años. Y eso simboliza la capacidad de renovación que tiene el peronismo cordobés y que tiene Unión por Córdoba. Junto a Martín, desde el primer día de nuestro gobierno, vamos a cumplir todos nuestros compromisos. Vamos por las obras públicas que dijimos que íbamos a hacer para que Córdoba se consolide como un polo productivo vinculado al Mercosur y abierta al mundo. Vamos por las obras públicas que den mejor calidad de vida a nuestra gente. Vamos también a continuar mejorando la educación, que es la única que permite la movilidad social ascendente y es la única garantía en este siglo XXI de que los pueblos puedan progresar. Vamos también a cumplir con los más humildes, con los más vulnerables. Viene la leche fortificada para los niños vulnerables hasta los 3 años de edad. Viene el programa para que puedan trabajar las mujeres madres y van a ser 5.000 por año que van a tener esa chance. Viene, así como ahora está, el boleto educativo gratuito y el boleto obrero social implementó, mi amigo José Manuel de la Soca, viene el boleto gratis para todos los jubilados de Córdoba que dan la seguridad. Y vienen, como siempre, los programas de incentivos para que haya más empleo. Si hay algo que nos caracteriza a nosotros es de que no subsidiamos el desempleo. Siempre subsidiamos el empleo, porque el empleo es el que le da dignidad, es el que ordena a la familia y el que ordena a la sociedad en un sentido progresivo. Viene también la intensificación del combate al narcotráfico y a la delincuencia. Vamos a cumplir con todos los objetivos que planteamos y lo vamos a hacer porque estamos convencidos de lo que es nuestra Córdoba. Estamos convencidos de los pesos que tiene en la patria nuestra Córdoba. Tenemos el orgullo de ser la provincia por donde transitó la historia de la patria. Por aquí pasaron los ejércitos que iban a combatir a los colonialistas en el Alto Perú en el siglo XIX. Aquí nuestro primer gobernador, el brigadier general, Juan Bautista Busto, formó parte de la Liga Federal junto a José Servacio Antigua y con la ley del plástico que es José de San Martín. Somos federales desde el inicio. Córdoba es la provincia donde se mezclan las dos corrientes poblacionales que hicieron la Argentina. La de los pueblos originales, la de los criollos de la época del reinato y la de la inmigración europea del siglo XIX. Aquí está la universidad más antigua de la patria. Por eso, que a esa universidad todavía vienen a estudiar miles y miles de estudiantes de otras provincias armadas. Muchos de ellos se quedan dándoles su impronta a nuestra provincia. Tal vez por eso, nuestra Córdoba sea considerada la capitán del interior de la patria. Y nosotros los cordobeses tenemos orgullo de eso, queridas amigas de Amén. Como tenemos orgullo de las cosas que nos gustan. Yo siempre tendré el orgullo de haber nacido y crecido acá en esta querida ciudad capital. Tendré el orgullo de que aquí nacieron mis hijos y los hijos de mis hijos. Y aquí, formé mi hogar con mi esposa Alejandra. A esta ciudad que recorrí, siguiendo al Club de Misano, al Racing Córdoba. Y que recorrí también como dirigente estudiante en jornada de Morán. Bueno, la palabra de Juan Isquialetti, gobernador electo de la provincia de Córdoba. Elección también allí, en ese distrito de la República Argentina. Y también vemos en pantalla las declaraciones que compartían minutos atrás los representantes, los candidatos que participaron de las elecciones a la jefatura en el gobierno de la ciudad. Recordemos, los resultados ya están confirmados. Hay segunda vuelta, habrá balotaje el próximo 19 de julio. Rodríguez Larreta con Martín Lustó. Y Mariano Recalde se comunicó telefónicamente con los dos, lo confirmó él. Efectivamente, dialogó tanto con Rodríguez Larreta como con Martín Lustó. 34 minutos, pasaron de las 10 de la noche en toda la Argentina. No hay pausa en esta edición especial. Sí, venimos con noticias internacionales también, porque hay actividades. Ya las repasamos. ¡Gracias!